¿Qué tal amigos de MB Deportes? Bienvenidos una vez a su sección de Los Once Pasos con Carlos. ¿Cómo estás Carlos? ¿Qué tal Jair? Buenas noches. Buenas noches. Pues hoy, bastante información Carlos, vamos a hablar de dos temas importantes. La Copa Libertadores, como siempre me parece que vacunan a los equipos mexicanos en lo que son las competencias sudamericanas. Ayer se vio una falta artera por parte de los dos jugadores, a veces podemos ver la jugada. Dos jugadores, Alejandro Castro entra con el pie hacia el pecho y el otro jugador también Carlos. Sí, así es, sin duda alguna. Yo creo que es una de las competiciones donde se juega al ras de la navaja y que los árbitros también de Sudamérica permiten ese rosa entre los jugadores. Y esto pues de alguna forma hace más ríspido el juego. El jugador sudamericano está acostumbrado a meter toda la carrocería cada jugada. Y bueno, esto lo hace más interesante y sin duda alguna también se prenden los ánimos. Y cada que los equipos mexicanos van a jugar a este tipo de torneos, bueno, les cuesta mucho. Y vemos acciones de juego como las que pasó ahora con Pumas, donde ambos jugadores entran con todo a la acción de juego. Y los dos son merecedores de tarjeta roja. La acción la estamos viendo ahorita en pantalla, donde sin duda alguna también cuenta la posición del árbitro. De donde está el árbitro, estoy seguro que vio la jugada y la patada del jugador con el uniforme negro, pero no observa la del jugador de Pumas, ¿no? Y yo creo que toma ahí una decisión y su ángulo de visión no le permite juzgar esa jugada adecuadamente. Y por ese tipo de acciones es que luego se habla mal del arbitraje, pero es una cuestión de ángulo del árbitro que no observa la patada del de Pumas, ¿sí? Y observa la del otro jugador, el uniforme negro, ¿no? Al final el árbitro juzga con tarjeta amarilla para Alejandro Castro, Carlos, que me parece que no observan entonces en este caso lo que es la parte del jugador de Táchira, ¿no? Sí, así es. Yo creo que se queda corto el árbitro, sin duda alguna. Son jugadas arteras con fuerza desmedida, donde ponen en riesgo la integridad física del jugador y que, bueno, esto lo tipifica bien el reglamento de juego, donde podemos, primero que nada, poner la integridad física del jugador. Hay que cuidar al jugador y este tipo de jugadas se tienen que erradicar del fútbol, ya que le hacen daño. ¿Cuál hubiese sido para ti la marcación que hubiera hecho el árbitro? Tarjeta roja para los dos. Te digo que desde un inicio la posición del árbitro no le ayuda, está mal ubicado y esa acción de juego no le permite, yo creo, observar de buena forma, juzgar y calificar la jugada y por eso es que no toma una buena acción. Acuérdense que para tomar una buena decisión hay que tener una buena colocación dentro del arbitraje. Ahora, Carlos, ¿por qué el arbitraje en Sudamérica es diferente o por qué se marca de manera diferente como vemos en el fútbol mexicano? Bueno, yo creo que en ese sentido cuenta mucho el tipo de fútbol, ¿no? Te mencionaba, el fútbol en Sudamérica es un fútbol muy fuerte, es un fútbol donde se juega al ras de la regla, al ras de la navaja, los jugadores no se tientan el corazón para hacer una entrada, una barrida y eso de alguna manera el fútbol lo vuelve más ríspido. El árbitro también permite ese tipo de jugadas y por eso vemos a los jugadores sudamericanos cuando vienen a México se quejan mucho del arbitraje y empiezan a dar declaraciones que es muy quisquilloso, que no lo dejan jugar y que cortan continuamente el juego. Pero también esto ayuda a que el jugador sea más técnico y de igual manera se vea un mejor fútbol, ¿no? Ahora, cambiando un poco de tema, Carlos, prosigiendo con el arbitraje. El arbitraje oaxaqueño, ¿cómo se está juzgando ahora lo que es el arbitraje oaxaqueño? ¿Y quiénes figuran de personalidades oaxaqueñas en el máximo circuito? ¿En tercera, en segunda, cómo está, Carlos? Sí, bueno, la delegación de árbitros de fútbol de Oaxaca está constituida por 22 árbitros profesionales que ahorita los 22 están en formación nada más excluyendo a dos árbitros asistentes que están ya en la Liga MX, como es José Alfredo López Cruz y Igor Flores Florian. De ahí en fuera, todo el otro grupo de árbitros están en una formación pero también quiero recalcar que la formación tiene su proceso y es un proceso de tres a cuatro años, no puede ser más y hay jóvenes, hay chicos, por llamarlos de alguna manera que ya llevan un proceso de cinco o seis años y que no se les ve por dónde puedan dar el salto a la Liga de Ascenso. Tenemos ya bastante tiempo que no se le da la oportunidad a un árbitro oaxaqueño en la Liga de Ascenso estamos hablando aproximadamente de 13, 14 años y que tampoco ha surgido ese árbitro que alce la mano que se le vean cualidades, que realmente se le vea esa hambre por querer trascender en esta rama del arbitraje. Carlos, ¿cuántos árbitros existen ahorita en tanto en Liga de Ascenso, Segunda y Tercera División más o menos oaxaqueños? Bueno, en la Liga de Ascenso no existe ninguno en este momento no hay ni árbitros asistentes ni árbitros en la Segunda División, al parecer creo que hay tres árbitros centrales y como cuatro árbitros asistentes y el resto todos trabajan en la Tercera División que son divisiones de formación también como lo es para los jugadores también lo es para los árbitros y que sin duda alguna cuando dan el salto de Segunda División a la Liga de Ascenso, bueno, es otro mundo y que por ese lado también yo creo que tienen que seguir trabajando echándole muchas ganas y por el lado de la delegación pues bueno, el delegado de árbitros tiene que también meter, apretar la cuña ahí para poder sacar un buen prospecto para la Liga de Ascenso. ¿Hay talento en Oaxaca, Carlos? Por supuesto, por supuesto yo no lo he dudado ni un minuto, ni un segundo desde que empecé como árbitro hay talento en Oaxaca es cuestión nada más de querer y buscar las oportunidades. Ahora, hablamos de los que están surgiendo y de los que pueden surgir en Oaxaca ¿Quiénes ya estuvieron, Carlos? ¿Estuviste tú? ¿Estuviste el profesor Juan Carlos? ¿Quiénes más han estado? Bueno, hemos tenido una amplia baraja de árbitros sin duda algunas que hemos tratado de trascender en esta rama del arbitraje estuvo Juan Carlos González Rosas Oscar Zamora, Domínguez en su momento Carlos Martínez Soto, aquí tu servidor y bueno, ha sido una camada como de 5 o 6 árbitros que hemos llegado a la Liga de Ascenso y que de alguna forma nos hace falta ese plus que les den la oportunidad como árbitros centrales como los conocemos porque siempre se les da la oportunidad como árbitros asistentes y bueno, ya tenemos dos en Liga MX lo cual es muy bueno, no lo teníamos y es histórico también para Oaxaca pero también necesitamos que encontrar al árbitro quien sin duda alguna también nos represente en la Liga MX Ahora, pocos saben o se preguntan cómo es que funciona la vida o la profesión de un árbitro durante la cancha ¿Cuánto tiempo tienen que llegar antes del partido? ¿Qué hacen antes, durante y después del partido, Carlos? Sí, al nivel profesional se tiene que llegar dos horas antes del partido en la concentración en el hotel de concentración se hace una planeación del partido aproximadamente de dos horas donde se analiza el parado táctico de los jugadores se analiza los jugadores se analiza la situación del juego y todo el ambiente que envuelve al partido que va uno a arbitrar llega dos horas antes al estadio prepara uno tiene que checar lo que es la cancha la cuestión administrativa credenciales, cédulas y bueno, todo, todo un ritual antes de iniciar y entrar a la cancha a sonar el silbato Entonces, los que están organizados, Carlos los que están interesados Carlos, de niños ¿Cómo es que le pueden hacer? ¿Dónde pueden acudir? ¿Cómo es que le hacen para empezar a surgir en este tema? Sí, sí existen muchos colegios de árbitros pero sin duda alguna una de las mejores opciones es el colegio de árbitros Luis Fernando Sánchez Ojeda donde se les da esa capacitación esa formación y se les promueve a la tercera división y pueden llamar al número de teléfono 951-569-0962 y de igual forma lo pueden encontrar por Facebook como colegio de árbitros Luis Fernando Sánchez Ojeda Ok, Carlos vamos con una mención de Plaza Mazari Usa tu bici rola con nosotros amigos de Plaza Mazari este día de niño en un sorprendente paseo por la ciudad la cita es el 30 de abril a las 10 am en las instalaciones de la plaza en calzado por Frío Díaz Colonia Reforma y rueda de diversión por dos horas Plaza Mazari escápate finalmente Carlos ¿quién gana hoy? campeón híjole yo creo que Tigres puede dar la sorpresa Tigres yo voy Tigres Naye ¿quién vas? América o Tigres América Tony América Tigres Pablo pregunta hombre estamos empatados felicidades mi sangre Tigres Tigres gana Tigres gracias a todos así es Tigres amigos muchas gracias Carlos gracias a ti muchas felicidades es cumpleaños de Jair y bueno ahorita vamos al festejo con Jair muchas gracias vamos a un corte que no lo espere su mamá por favor